Mi nombre es Raimundo Gil Jauregui, trabajo para la empresa CCN Cooperativa Financiera, desempeño el puesto de jefe de soporte de infraestructura. Mi empresa principalmente es de sector financiero, es una caja de ahorro y préstamo en el área de Nuevo León. La solución de Manager Engine llegó con nosotros en el 2019, en la pandemia. Prácticamente nos vino a solucionar lo que es el home office de los usuarios. Se manejaba con un sistema interno desarrollado internamente de la empresa. Fíjate que yo creo que aparte de mejores tiempos de solución, agilidad a los procesos. Pues la parte en donde se integra con todas las herramientas y pues más que nada que siempre están a la vanguardia en las actualizaciones y pues que se integró muy bien con los productos o con los módulos internos de la empresa, de la entidad. Yo sí lo recomendaría la verdad porque a nosotros en específico en el sector financiero nos ayudó mucho en la brecha de seguridad, en el tema de vulnerabilidades y en el control de los dispositivos de los usuarios. Pues que sigan así a la vanguardia y que pues sigan invitándonos a estos eventos.